...personal, a ver si tiene un tono crítico, o es una pura descripción de... Se ha hablado de este tema, Majula habló del tema en el libro, pero me parece que Paparazzi va a ir un poco más allá. En la prensa gráfica se dice, se caen las palabras de la tabla. De la tabla. Bueno, a ver, informe. El programa de la nata, ¿cómo se llama? ¿Periodismo para todos? Bueno, el que le dio periodismo para todo a Jorjito para que tenga, guarda y reparta fue Luis Ventura. Quien sin ocultar ni ocultarse detrás de ninguna cámara, atendió al polémico y rechoncho periodista con más abundancia que un tenedor libre. Nosotros hoy salimos con una tapa de la nata, el gorro de tapa, porque me parece que es el personaje de la semana y el título es Denuncias y Cocaína. Cuatro copas al cahuete. ¡Uuuh! ¿Por qué? Este, donde... Y porque yo quiero contarle, a ver, que la gente también sepa quién es el que está comunicando todo lo que está comunicando. Es decir, vamos a mostrar la otra cara del personaje. Y no estoy diciendo nada que sorprenda, porque primero, el gorro lo tiene asumido. No todo lo que se dice, no todo lo que se cuenta, no todo es tan moral como parece, no todos los mensajeros son tan morales como dicen que son. Y a lo mejor a veces los que parecemos menos morales son los más morales, los más fuertes, los más valientes. ¿Qué, qué, qué? Nosotros asumimos lo que hacemos. Es decir, si yo hago una cámara oculta, yo soy el peor pecador de la vida. Ahora, la hace la nata es glorioso. Es maravilloso. ¿Entendés lo que digo? Sí, yo sé, pero eso para quién. Él le vendió, él le vendió a Marina Calabro y a mucha gente esa imagen inmaculada, donde tiene esa fantasía, esa manera de capturar ese lugar de la gente, y le hace creer cosas que en realidad no pasan. Chino, no me come esto, cosa. Porque la verdad, la carrera del gordo es muy cuestionable más allá de los éxitos, pero tiene muchos fracasos y muchas, y muchas agachadas el gordo. Todos me quieren coger, pero de parar. Después llega para parar, ¿sí? Una tapa, Luis Jugada. Es fuerte la tapa. Sí. Yo quise que la gente supiera también cómo es la nata que no aparece en televisión. ¡Mamá, mamá! La nata diario. Para lo mejor entender un poco el porqué de su postura y el porqué, digamos, de todo, de este éxito. Esto no es condenatorio. Es descriptivo. ¡Ja! A ver, si vos tomás agua, hubiera puesto entre la denuncia y el agua. A mí también me gusta el... El chupi. No es una cosa personal, es una cosa de mercado. Como él hace su programa periodístico y su show periodístico, nosotros tenemos que hacer la revista. Él entiende esto, así que no le tengo que explicar nada. Todo va a ser para mejor. Tenés muchos archivos hace mucho tiempo de todos los famosos. No toqué mi archivo. ¿No lo tocaste? El de la nata, no. ¿Eso está cargado? Está viniendo un material de Uruguay que es maravilloso. El resto, read the book. Y si lo de la nata fue explosivo, hay que reconocer que lo de Ventura no tiene desperdicio, che. Porque cuando te ponen la mira es difícil que pifie, ¿eh? O en este caso, si pifie, hay que mandarlo al oculista. De grande la presa. Tengo el cuerpo hecho piloto. La tapa es fuerte. No es común que se hable de una... Hoy es la figura de Canal 3 y si te descuidas, la figura de la tele por el número que hace de rating. Sí. Alguien va a salir a decir, no hacía falta meterse en la cosa personal. Dice a Clara Ventura, no es poco, no es condenatorio, es descriptivo. En el libro de Majura algo se habló, parece que van un poco más allá. Yo hace poco leí una muy buena nota, no me acuerdo si en Newsweek o alguna revista estadounidense donde describían lo que pasó con Charlie Jean mientras hacía esta serie tan popular. ¿Tú van a dejar más? Se acuerdan que tuvo que salir de la serie porque era un escándalo público. Lo de Charlie Jean era bravísimo, no sé si no llegó a estar internado. Ahora vos fijate que... Pero hablaba... Es más, le encargaron la nota a un escritor, muy prestigioso, ahora no me acuerdo. Contando la historia de Charlie Jean y por qué tuvo que bajarse del programa, reemplazándolo con una primera figura como era en ese momento Ashton Kutcher, perdió popularidad y mucha audiencia ese programa. Es decir, la gente tomó la adicción de Charlie Jean, pero no se quedó con el programa. No es que le fue fiel al programa y condenó a Charlie Jean. De hecho volvió. Cuando él volvió, la gente volvió a ver el programa. Y lo que me parece acá, como había escrito acá, son dos temas diferentes. Un tema es la denuncia que hace la Nata y otro tema es las adicciones que siempre inquietaron a Ventura. Esto lo aclara a Ventura. No es un tema nuevo para Ventura. A Ventura siempre lo inquietaron las adicciones en los medios de comunicación. Bueno, por eso fue lo de las cartas de Juan Castro, lo de los mails de Juan Castro. Pero a mí me parece que es una enfermedad. Digo, mezclarlo con la denuncia, me parece que es, entre comillas, botón. Sí, denuncia. A ver. Sí, a ver. Si la Nata habló del tema y el enfoque de la nota es, el hombre más visto de la televisión argentina hoy es así. Tiene este tema, o lo tuvo, la verdad que no sé si hablan. Sí, en el libro de Majul hablaba como que tuvo un periodo muy oscuro con el tema de las drogas. Fue lo que más le molestó a la Nata, cuando él leyó el capítulo que justamente lo vinculaba con el tema de las drogas y su periodo muy oscuro, que él después se rescató y también le molestó que hablara de cómo se manejaba con el dinero. A pesar de haber ganado mucho dinero la Nata a lo largo de su carrera, perdió mucho dinero también por esta adicción que tuvo. En la revista Noticias... Fue lo que más le molestó del libro. En la revista Noticias está el extracto del libro de Majul, en donde hace referencia claramente a este tema. No es algo que le saque el cuerpo a la Nata. Me parece recordar que en el libro de Luis habla de incluso una pistola en la mesa. Y se dice que habla hasta de cantidades. Pero refuerzo esto, no es que hoy a Ventura se le ocurrió hablar de un tema parecido. Digamos, Luis Ventura ha sido enérgico, firme y hasta a veces solitario en esta lucha. ¿Sí? No es que es de la primera persona de los medios de la que habla de hacer... Lucha sería contra los narcos que venden. No, tampoco. Bueno, y si así lo de... A ver, cuando pasó lo de Jamín de Gracia, ¿con quién se enojó Ventura? Con los que se la vendían. Y con Juan Castro igual. Bueno, no sé cuál es el caso porque no vimos la nota. Si la nota es, esta es una crónica del hombre más exitoso de la televisión, que incluye, que tiene como tema principal alguna debilidad personal, bueno, no sé, habrá que ver, todavía habrá que ver qué opina el propio de la neta. La neta por ahí le encanta la nota. No creo. ¿Uno cree que se va a enojar? Sí, yo creo que no le va a gustar. Lo va a contestar seguramente. Digo, ¿es para ensuciarlo? No creo. La pregunta es... Es para mostrar el personaje. Es lo que dijo recién, es para mostrar el personaje. A ver, uno puede expresar que está en el marco de este cortocircuito que tuvieron estos días. Sí. Pero de todos modos... A la nata y a Real, a Ventura y a Real no le gusta que los ningunen como profesionales. Que fue lo que en un momento hizo la nata. Los dos son periodistas, tanto Luis Ventura como la nata, y los dos van a contestar y los dos tienen dos lugares con muchísimo rating para contestar lo que tengan que contestar. ¿Te tomaste alguna cosita? Porque ahí está más caliente. Hoy está más tranquilita. Es que acá me tranquilizo. Ah, menos mal. ¿Viste? Ahora está...